A los adolescentes no se les ponen programas que los ilustren para ellos aprender a cumplir con la responsabilidad que les corresponde como varón. Bueno, a tal punto que vemos los varones hoy día usando zarcillos, cuando hacen 100 años, 80 años atrás, y esto no es porque somos anticuados, porque ese es el decir, no es que son unos anticuados, pero no ven que se están degenerando. Cuando a un varón se le veía un zarcillo, mire, ni siquiera por juego se pone a un varón un zarcillo. Hoy en día lo más normal de los hombres es cargar zarcillos, sin darse en cuenta que su imagen de varón se está deteriorando, se está destruyendo, que está permitiendo que influencias negativas lo envuelvan y ya empieza a tener una inseguridad que no sabe si es varón o es mujer. Entonces, hace unos 80 años uno veía la sociedad y los hombres eran varones, y las mujeres, mujeres. Bien definido su sexo. Hoy en día, yo he hablado con jóvenes que dicen, es que yo no puedo definir mi sexo, no sé si soy, no sé qué soy. Y a uno le da tristeza y dolor, y muchas veces es culpa de los padres, que a un varón, el varón para que desarrolle sus hormonas masculinas se le debe poner trabajo de varón. Pero hoy en día los varones parecen niñas, los crían como mujeres, no les enseñan a trabajar, no los ponen a cargar un bulto, todo eso hace que un varón vaya desarrollando sus hormonas masculinas. Entonces, el varón se tiene que formar como para la naturaleza de él, varón, la fuerza, desarrollar la fuerza, desarrollar esas hormonas masculinas. La mujer, pues ya es más delicada y entonces tiene que dársela una formación diferente.